¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, para culminar nuestras clases del día de hoy, vamos a terminar con nuestro taller de psicomotricidad. Recuerden que la psicomotricidad ayuda a desarrollar todos nuestros sentidos. Así que el día de hoy vamos a trabajar con nuestro cuerpo, chicos. Como ustedes verán, ustedes dirán, ¿qué hace la Miss Daisy acá con las naranjas y con esa batea? Esa psicomotricidad va a tratar de la coordinación y el equilibrio y todavía sobre la concentración. Pero en esta ocasión vamos a participar con papito y con mamito y con los hermanos. Esto quiere decir que en esta ocasión yo tengo una batea y un baldecito lleno de naranja. No es que la Miss va a preparar su jugo de naranja, chicos, sino que hay algunas cosas que a veces siempre nos puede ayudar a desarrollar nuestra psicomotricidad. Lo podemos hacer también con limones o con pelotas de trapo o con algún objeto que deje tener juntas mis rodillas, chicos. Yo voy a poner por aquí el balde porque voy a empezarles a explicar. Va a ganar aquella persona que termina de pasar todas las naranjas, los limones, las pelotas, lo que ustedes tengan al otro exterior de su batea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a trabajar con nuestra rodilla, con nuestro equilibrio y para esta ocasión vamos a invitar a todos los papitos, hermanos, familia para que participe con nosotros. Entonces explico lo que vamos a hacer, chicos. Miren, cuando cojo la naranja y limón, lo voy a poner aquí junto de mis rodillas y voy a avanzar, avanzar. Eso quiere decir concentración, despacio, para que no se te caiga y lo pones en lávatea. Corres nuevamente y vas por otro, chicos. Así que lo ponemos en práctica a la cuenta de 3, 2, 1, chicos. Vamos. Cojo. Y yo no puedo hacerle eso, rápido, como tú quieras. Lo importante es que tienes que evitar que se te caiga otra cosa. La naranja y limón la ropa vas corriendo rápidamente y vas por otra, por otra. Y tu mente te está ganando, aquí me está un recorso rápido, así me va a dar lo que vas colocando. Y así gana quien logra pasar toda la naranja hasta subir el bailecito vacío, chicos. Así que no se olviden enviarnos sus videos realizando este video también con todos los familiares, chicos. ¡Hasta la próxima!